Gotas de fe y esperanza. Muy bonitos días y feliz día del amor y la amistad. Te saludo. Soy el Padre José, aquel que todas las mañanas comparte contigo la palabra de Dios y todas las tardes oramos juntos. Saludo a aquellos que me escuchan por teléfono, aproximadamente mil personas diariamente, pero también saludo a miles y miles. Hay días que llegamos a 18 mil, 20 mil, 25 mil personas que nos escuchan a través de los medios sociales. En todas partes del mundo nos escuchan. A todos les envío un saludo en este día de la amistad y del amor, pero que aunque este es un día determinado por la sociedad, debemos nosotros siempre ser recordados que el amor se celebra todos los días porque Dios es amor, porque Dios siempre está presente, activo y vivo en medio de nosotros. Y por amor permite que nos despertemos cada mañana. Por amor permite que descansemos en la noche. Y por amor envió a su hijo para morir por ti, por mí, por nuestros pecados y sobre todo por nuestra salvación. Por amor envió a su hijo al seno de una familia frente a mí, aquí en mi oficina estudio. Tengo a la Sagrada Familia, a Jesús, María y José, y veo en esos tres seres divinos el amor de Dios hecho realidad. Le pido a Dios en este día que llene tu vida, tu hogar de ese amor, del amor de Jesús, del amor de la Santísima Virgen y del amor del justo, fiel San José. Que llene tu vida y tu hogar de la presencia del Espíritu Santo. Pero también te saludo hoy en el Día de la Amistad y te doy gracias por la amistad, el compañerismo que compartimos a través de estos mensajes y a través de los medios sociales. Saludos a todos. Si tú no has encontrado lo perfecto para darle a tu ser querido, te voy a hacer una recomendación. No tiene sentido que hoy compres docenas y docenas de rosas. Si no le dices a tu ser amado todos los días, te amo, te necesito y cuenta conmigo. No tiene sentido llenar los hogares de chocolates y de dulces. Si tú todos los días no le das gracias a Dios a aquellos que están a tu alrededor. No tiene sentido regalar joyas tan caras y tan innecesarias si tú todos los días no respetas y valoras a tus seres queridos. En otras palabras, te hablo del corazón y simplemente lo que quiero decirte es que el mejor San Valentín, el mejor regalo, el mejor Día del Amor y la Amistad se celebra 365 días al año. No es hoy, es todos los días, todos los días da tu amor a tu ser querido, todos los días valoriza a tus ser queridos, todos los días dale respeto a ese ser querido que Dios ha puesto a tu lado. Espero que pases un feliz día lleno del amor de Dios, lleno de la bondad de Dios, lleno de la bendición de Dios y que Dios te bendiga hoy y siempre y que la bendición de Dios Todopoderoso que sobrepasa todo entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre contigo, esté con toda la humanidad y esté conmigo hoy y siempre. Amén. Una vez más, feliz Día del Amor y la Amistad. Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, renuévame, Señor Jesús, Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti.